En especies menores, CUNICULTURA La cunicultura es el arte de criar conejos para el aprovechamiento de sus pieles y sus carnes. Los conejos, además de su aspecto tierno, poseen un gran potencial zootécnico, económico y nutricional para el hombre. En Colombia, la explotación de esta especie está dispersa por varias zonas, predominando las explotaciones semi-tecnificadas y no-tecnificadas. Prácticamente, la mayor limitante a la que están expuestos los cunicultores es al mercadeo, derivado de un consumo muy bajo de su carne, producto de la falta de publicidad y costumbres alimentarias de los colombianos. Veamos el proceso de la actividad cunícula, que no requiere de grandes extensiones de terreno ni de inversiones millonarias, y que produce sus productos aprovechables 100%. Instalaciones Cuando hablamos de las instalaciones para una unidad productiva de conejos, debemos tener en cuenta las condiciones agroecológicas de la zona, la ubicación con respecto a la orientación del sol y los vientos predominantes en la zona. Para esta unidad, tenemos dispuesto nuestro galpón dividido en dos naves, una para levante y ceba y otra para reproducción, en una dirección norte a sur, de tal manera que el sol, para este clima, nos estaría entrando por el oriente y dándonos calor toda la mañana en el lado izquierdo. En la tarde, cuando se pone en el occidente, nos estaría dando la fuente de iluminación y el calor en el lado derecho. Las unidades para la producción cunícula deben tener unas alturas de acuerdo a las instalaciones, como les dije, de la zona donde estemos ubicados. Pueden ser en concreto o materiales de la zona. Aquí tenemos entonces una construcción en ladrillo con una altura promedio de 2.80 y con un techo a dos aguas. Los laterales tienen entonces un muro de 50 a 70 centímetros de altura y el resto de altura está en malla. Esas mallas son cubiertas con cortinas para evitar entonces las corrientes fuertes de aire. Estas cortinas también nos ayudan a la recirculación del aire dentro del galpón para hacer la evacuación del amoníaco generado por el orín del conejo. Es natural que si privamos al conejo de su hábitat, debemos brindarle satisfacción a todas sus necesidades, teniendo unas instalaciones y unos cuidados adecuados. Aquí, estos animales están alojados en jaulas soportadas por un sistema tubular. Estas jaulas, en las que se encuentran hembras reproductoras, tienen una medida de 35 centímetros de altura, 45 centímetros de largo y un metro y medio de ancho, teniendo presente que cada una de estas jaulas cuenta con tres compartimentos, uno por cada animal. En esta jaula nos cabe un animal con su respectivo comedero, sistema de bebedero y la adaptación a la gazapera. Para los machos, tenemos unas jaulas circulares, al inicio de cada módulo con un diámetro de 65 centímetros cuadrados, unos comederos en tolva u otros de pozo. El sistema de bebedero sigue siendo igual para todos, que es un bebedero en niple. En este sistema tenemos las jaulas soportadas a una altura de unos 80 centímetros de la fosa, fosa o cama que es donde se recoge el material de estiércol, que tiene una profundidad de aproximadamente 5 centímetros y un desnivel de entre el 3 y el 5 por ciento. La gazapera o madriguera está elaborada con madera. Esta tiene unas medidas de 35 centímetros de ancho, 15 centímetros de altura hasta donde inicia la puerta, 25 centímetros de largo. En la parte posterior tiene un acceso para la hembra con una barrera de 4 centímetros para evitar la salida de los gazapos o crías. Y esta es una puerta que facilita la evaluación, seguimiento y aseo de la camada. Algunas razas En cunicultura tenemos conejos de diferentes tallas, tallas grandes, tallas medianas y tallas pequeñas o toy. Este es un ejemplar de la raza ruso-californiano, talla media, productora de carne. El ruso-californiano es un animal dedicado a la producción de carne debido a que tiene un lomo largo, compacto, un pernil firme. Este es un ejemplar de la raza mariposa, también dedicado a la producción de carne. El mariposa se caracteriza por presentar una pigmentación en los flancos, en su línea dorsal, cola, orejas y su frente o cara está pigmentada desde la nariz hasta todos sus ojos, conformando una mariposa que le da la característica de su raza, mariposa. Cunicultura Cunicultura En cunicultura también tenemos la producción de pelo, que es característica de algunas razas. En este caso tenemos un pelo corto y aterciopelado, característico de la raza res. El res es un conejo doble propósito, producción de pelo, piel y carne. El res, aunque es de talla mediana, también nos da la posibilidad de aprovechar su carne. Se caracteriza porque vienen diferentes tonalidades y pigmentaciones sobre el lomo, flancos, orejas. Estos son ejemplares de la raza chinchilla. La raza chinchilla también es dedicada a la producción de carne, pero principalmente nos ofrece un mejor producto que es la piel. Su pelaje es ricamente aprovechado por la industria peletera. El chinchilla viene en diferentes tonalidades, grisáceos plateados hasta unos pardos o ocres. Una de las características fenotípicas principales en el chinchilla es su tonalidad de pelaje, que tiene un degradé. Lo podemos apreciar cuando soplamos sobre su manto y al soplar se forman círculos concéntricos. Finalmente, tenemos la base genética de nuestra granja, que es la raza Nueva Zelanda blanco o neozelandés. El Nueva Zelanda blanco se caracteriza por tener un lomo lo suficientemente amplio para albergar una muy buena canal, un perfil compacto y firme, totalmente blanco en su pelaje y una característica racial distintiva de todas las razas es la coloración de sus ojos. En el Nueva Zelanda blanco siempre sus ojos serán de color rojo rubí. En otras razas la coloración del ojo varía desde rojos claros, ocres y hasta cafés intensos o negros. Este es el producto terminal que hemos obtenido en la granja, del cruzamiento de nuestra base genética en Nueva Zelanda o neozelandés blanco con los cruces de ruso californiano y chinchilla. Como vemos en este ejemplar, tenemos características fenotípicas dominantes de cada una de ellas. Por el ruso californiano, entonces tenemos las orejas, pigmentación de la nariz, extremidades y cola. Por el Nueva Zelanda blanco tenemos su tamaño, longitud de lomo, pernil compacto y firme y coloración de sus ojos. Como este ha sido cruzado igualmente con chinchilla, la tonalidad de los ojos no es completamente oscura ni tampoco completamente rubí, sino que tiene unas tonalidades rojizas. Finalmente, para la característica de chinchilla, nos sale entonces la tonalidad de su manto o pelaje, que es en degradé. Igualmente, este producto nos ha generado unas rentabilidades muy similares al Nueva Zelanda, con rendimientos de 50 a 52% en canal. Alimentación La alimentación en los conejos es básicamente de concentrado comercial o pienso. Este concentrado viene con una cantidad de requerimientos específicos para cada una de las etapas productivas. El concentrado que utilizamos en la granja, básicamente es de un solo tipo, una presentación de peles con un 18% de proteína, con el cual cubrimos los requerimientos tanto en levante y ceba como en reproducción. El éxito para una buena producción de carne y pieles, depende de un plan eficiente de alimentación que pueda incluir forrajes y concentrados balanceados. Un buen forraje en la alimentación es básico para la marcha del conejar. En nuestra granja hacemos una suplementación con graminadas o forrajes de la zona. Esta suplementación se hace después de las 5 de la tarde para que le quede alimento suficiente en horas de la noche. Los hábitos alimenticios del conejo son mucho más pronunciados en horas de la noche o de mayor tranquilidad. El agua en cunicultura debe ser lo más potable posible. Para nuestra unidad contamos con un tanque de abastecimiento principal de 500 litros de agua, que es surtido desde la planta de tratamiento de la granja. De este se distribuye a unos tanques auxiliares en cada una de las naves con una capacidad de 20 litros. Y finalmente terminan los sistemas de bederos de niple en cada una de las jaulas. El tanque principal se premedica con una pastilla de cloro, la cual nos ayuda a disminuir la carga microbial en el agua. Es muy importante que los conejos siempre tengan agua a voluntad. El mayor consumo de agua está en las hembras gestantes y en lactancia. Por esto se requiere de un óptimo tratamiento del agua. Productos como el cloro, el alumbre, son de gran ayuda en la potabilización de esta, garantizando un buen estado sanitario del conejar. Conicultura Conicultura Reproducción Este es el ciclo reproductivo de las conejas, que dura 46 días. El ciclo inicia con un parto en el día cero. Aquí inicia una lactancia de 35 días, pero en los 10 días posparto hay un periodo entre 10 y 15 días para un nuevo servicio de la hembra. Terminando el tiempo de lactancia en el día 35, se hace la práctica del destete de los gazapos y pasan de la etapa de cría a la etapa de levante y ceba. Entre la etapa de destete a un nuevo parto, transcurren alrededor de 10 a 15 días, que corresponderá a la etapa de descanso de la hembra. Con este sistema se está obteniendo un promedio de 8.5 partos año por hembra. Y este es el control reproductivo de la unidad funícola. En él, se registran cada uno de los eventos reproductivos de las hembras y de los machos. Los eventos reproductivos entonces son, iniciamos con una monta. La monta de la hembra cuando está en celo, el cual es entre 14 y 16 días, pero tenemos la ondad de que en las hembras cunícolas, esta monta se puede hacer bajo un celo inducido o una estimulación por el macho. Iniciamos con la monta el día 1 y después de verificar que esa monta fue efectiva, hacemos una palpación al día 14 para verificar el estado de gestación de la hembra. Si el estado de gestación es positivo, continuará su proceso de gestación. Si el estado es negativo a esa palpación, esa hembra volverá a ser servida por un nuevo reproductor. Después de la palpación, continuado su etapa de gestación, le daremos la preparación de la gazapera antes del parto. Esto se realiza en el día 24 o 26, para que la coneja prepare su madriguera y esté apta al momento del parto. Finalizando el periodo de gestación, que está entre 28 y 32 días, con un promedio de 30 días, se dará el parto. Normalmente los partos ocurren en horas de la madrugada o durante la noche. Día 30-32 está el parto, no necesitamos asistencia y a partir de este momento comienza la etapa de lactancia, en estos gazapos. Durante todo este periodo, aproximadamente de los 35 días que dura la lactancia, se hace mantenimiento o revisión de la camada. Después del parto, entre el día 10 y el día 15, estaremos haciendo su segundo servicio, posparto, para que inicie una nueva gestación. Terminada la etapa de lactancia, entonces procedemos a hacer el destete con el retiro de la gazapera, una semana antes de que finalice la etapa de lactancia, que es de los 35 días. Cuando hacemos el servicio de la hembra, verificamos entonces su registro reproductivo y verificamos cuál macho es el que está atendiendo a esta hembra. Tomamos la hembra por el lomo, depositamos la mano en la grupa para desplazarnos hasta la jaula del macho. Es importante siempre llevar la hembra a la jaula del macho, ya que ellas son altamente territoriales. Esperamos entonces para verificar el servicio donde el macho sirve y estimula a la hembra. La jaula del macho es redonda para evitar que la hembra se vaya hacia las esquinas y el macho no la pueda montar. Las montas las realizamos normalmente en horas de la mañana o en horas de la tarde, que sean las horas más tranquilas del día. Finalizada la monta, tomamos la hembra y la llevamos nuevamente a su jaula. Y procedemos a hacer el registro en su respectiva hoja de reproducción. La temperatura de las gazaperas oscila entre los 30 y 32 grados centígrados. A medida que los gazapos van creciendo, el pelaje se va compactando y ésta se va disminuyendo. Los gazapos abren sus ojos entre los 10 y los 12 días. Y a partir del día 15, empiezan a salir de la gazapera para explorar el medio exterior y consumir el alimento concentrado. Ahora vamos entonces a ver unos gazapos de diferentes edades en los cuales vamos a ver de un día, de 12 días y gazapos listos para el destete a la edad de 35 días. Finalizada la lactancia, que es de 35 días, procedemos al destete. Venimos y ubicamos la jaula de los animales a destetar. ¿Sí o no? Verificamos su sexo. Para luego llevarlos entonces a la nave de Levante y Cero. Cunicultura Cunicultura Para el destete debemos de tener los elementos necesarios a mano. ¿Cómo es? La pinza tatuadora Un juego de dados para tatuar numerados de 0 a 9. Tinta de tatuaje, jeringa y agujas y un vermífugo. Procedemos entonces a hacer el destete con el sexaje de cada uno de los gazapos. Hacemos presión sobre el órgano genital hacia el vientre y en vez de ver un círculo concéntrico, vemos una especie de UV. Para hacer entonces un peso individual por sexo, tanto hembras como machos. 1.800 gramos para esta hembra, los gazapos nacen con un promedio de peso entre 70 y 80 gramos. Cuando yo hago una ligera presión sobre el órgano genital hacia el vientre, vamos a ver que aflora completamente su órgano genital. En este caso, dos círculos concéntricos sin unirse corresponden a un macho. 900 gramos para este macho. Y en esta camada de tres individuos para esta hembra, tenemos un peso de 900 gramos. Sacamos entonces pesos promedios y registramos en el documento de la hembra. Para el destete, tomamos el gazapo por su lomo, ubicamos la oreja izquierda y en su pabellón auricular la parte media del lóbulo, la parte central. Vemos la oreja completamente irrigada. La idea es que en este medio, donde no alcancemos a tocar la vena, se haga la perforación con la pinza tatuadora. Retiramos la pinza tatuadora e inmediatamente hacemos la aplicación de la tinta. Vamos entonces ahora a hacer la aplicación del vermífugo o purgante para este gazapo. Este vermífugo lo aplicamos con la intención de que el animal quede vermifugado por el resto del tiempo de su etapa de vida, que es aproximadamente unas 11 semanas más. Finalizamos el proceso llevándolos a las jaulas de Levanticeo. Sanidad Las enfermedades en una conejera deben evitarse, debido a que la precocidad en el desarrollo completo de un conejo no permite la curación. Un conejo sano presenta siempre un buen apetito, se mantiene activo, el pelo es lustroso, los ojos vivos y las orejas son erectas. Las enfermedades se previenen con un buen manejo o cuidado. Una labor de gran importancia en las instalaciones es la recolección diaria de la conejaza y los residuos de alimentos, que son empleados para la elaboración del compost. La carne de conejo es una carne muy rica en proteína y muy baja en grasas. Su carne es muy apropiada para elaborar productos cárnicos, tenemos productos cárnicos de pasta fina, como los salchichones, o los productos cárnicos de pasta gruesa, como las hamburguesas. Además se pueden elaborar jamones, productos cárnicos gruesos. Es una carne roja, por ser de un animal mamífero, pero es considerada carne blanca, por sus buenas propiedades. Tiene unas proteínas del 19 al 23% y una grasa del 3% sobre el peso de la canal, lo que lo hace un producto muy magro y muy óptimo para consumo, digamos, para personas de edades avanzadas o para niños, por ser una carne muy sana, con muy bajo colesterol. Finalmente los invito, amigos funicultores, para que aprovechemos el verdadero potencial del conejo, no solamente como canal, sino también sus subproductos, piel, pelo y excretas, que son llevadas al compostaje para generar un humus que es aprovechado como abono orgánico en los forrajes, que nos sirve de alimentación en la misma especie. Todo esto como resultado de la aplicación de las buenas prácticas de manejo y dentro de la producción limpia. Son muchas las ventajas ofrecidas por esta especie animal, teniendo en cuenta siempre algunos aspectos básicos de sanidad, genética, alimentación e instalaciones, que permitan un adecuado desarrollo de la explotación. ¡Gracias! ¡Gracias!